Radiología e Imagenología 2. Quistes de los maxilares, diagnóstico diferencial. Tumores benignos de los maxilares, diagnóstico diferencial. Los tumores y las quistes de la mandíbula, y fundamentalmente también de los maxilares, son lesiones relativamente poco frecuentes. Los tumores y los quistes en ocasiones son conocidos, sí, por su tamaño y por la gravedad que estos generan a nivel de lesión en cavidad bucal. Generalmente los tumores y los quistes no son cancerosos, pero en algunas ocasiones suelen ser agresivos y se convierten en neoplásicos. La radiología, por lo tanto, como ciencia auxiliar a la ayuda diagnóstica, apoya en el proceso de la interpretación de este tipo de lesiones. Desde el punto de vista estructural y del conocimiento, nosotros entendemos que se entiende como quiste a una cavidad patológica que tiene epitelio de revestimiento. En ese sentido, por ejemplo, a nivel de las radiografías que nosotros tenemos en la diapositiva, podemos ver una imagen radiolúcida de forma oval u ovoide, de bordes bien definidos, circunscrito por una imagen radiopaca, que nosotros podríamos decir corticalizado. Esa es la característica básica de un quiste. Entonces, bajo el concepto radiológico y clínico de lo que viene a ser un quiste, existen ocasiones donde se presenta una imagen radiolúcida de bordes definidos, pero que no presentan epitelio, que en muchos casos los conocemos como granuloma. Estos, dentro de la clasificación normal, también toman el nombre de pseudoquiste. Desde el punto de vista estructural, nosotros sabemos que estas imágenes radiolúcidas, básicamente son lesiones líticas, lesiones que han destruido la estructura ósea. Y en muchos casos, es importante desde el punto de vista radiológico, ver que estas lesiones gradualmente van a recuperar su condición. A ese proceso de recuperación se conoce como esclerosis. Esclerosis ósea, y esto va a dar una característica de radioopacidad mucho más intensa a la zona en reparación. Bien, es importante establecer que dentro del grupo de los quistes y los tumores, para un diagnóstico definitivo no necesariamente sólo basta el análisis radiológico. En muchos de los casos, se requiere un análisis histológico para poder determinar el nivel o grado de lesión. Dentro de la presentación de los quistes, los más comunes de la gama que se tiene, es el quiste a nivel del saco pericoronario hiperplásico y el quiste dentígero. La característica a nivel del saco pericoronario, es que éste siempre rodea la corona de la pieza dental, siendo una imagen radiolúcida circunscrita a la corona y que generalmente va a presentar un borde totalmente definido. El quiste dentígero, por su parte, también es asociado a la estructura de la pieza dental, pero generalmente aparece a nivel apical o periapical de la pieza dental. En esa explicación, entonces, es importante establecer diferencias radiográficas o radiológicas entre el queratoquiste y el quiste dentígero. Y, fundamentalmente, una de las características básicas es que desde el punto de vista radiológico, el queratoquiste no expande las corticales, pero sí éstas pueden estar adelgazadas. Mientras, el quiste dentígero, en algunas ocasiones puede generar reabsorción radicular. Y esto es lo que marca la diferencia entre un queratoquiste y un quiste dentígero. Tumor. Se entiende por tumor aún a más. Entonces, desde el punto de vista radiológico, se entiende como tumor aún a neoplasia. Entonces, este concepto es importantísimo que lo tengamos en consideración cuando nosotros hagamos diagnósticos radiográficos de los tumores. Tumor igual a neoplasia. Benigna o maligna, eso dependerá de la presencia o presentación o características que cada una de estas tenga. La importancia de la radiología dentro del concepto de lo que viene a ser el tumor es que nos permite determinar el tamaño, la forma, los bordes y cómo es que se relaciona el tumor con las estructuras adyacentes a ella. Es por ello que la radiología aporta datos importantísimos sobre el grado de severidad o no de una lesión tumoral. Las características de los tumores benignos es que normalmente, desde el punto de vista radiológico y clínico, es de que tienen un crecimiento lento y encapsulado. Son generalmente indoloros, no producen metástasis, por lo tanto, no comprometen la vida del paciente. Radiográficamente establecidos, son bien definidos, son corticalizados, ocupan un espacio, por lo tanto, producen desplazamiento de las piezas dentales, pueden producir reabsorción direccional de los dientes, es decir, una reabsorción ordenada, y por lo tanto, al ocupar espacio, también producen desplazamiento de las estructuras cercanas a ellos. Aquí en la diapositiva, entonces nosotros tenemos que radiográficamente son bordes bien definidos o pobremente definidos, corticalizados, porque la imagen radiolúcida está circunscrita por una línea radiopaca o una imagen radiopaca. Ocupan un espacio, y al ocupar ese espacio, como vemos en la diapositiva, va a producir desplazamiento. Les presentamos aquí el desarrollo de cómo es que el proceso tumoral va creciendo y por lo tanto va produciendo el desplazamiento mencionado en la diapositiva anterior. A su vez, nosotros vimos de que podía producir reabsorción de las piezas dentales. Estas diapositivas nos indican a nosotros el proceso de reabsorción que se genera a nivel de los ápices radiculares, pero de manera direccional, quiere decir, de acuerdo a la forma de cómo va creciendo el tumor. Junto con el crecimiento direccional, con el proceso de reabsorción, podemos nosotros evaluar en esta imagen otra de las características importantes, que es la del desplazamiento. Nosotros sabemos que el paquete básculo nervioso a nivel de las premolares inferiores nacen a nivel del agujero mentoniano y vemos en la gráfica cómo es que se va produciendo según el crecimiento del tumor el desplazamiento de este paquete básculo nervioso. Las características que hemos ido describiendo en las diapositivas anteriores se van generando todas al mismo tiempo, es decir, de manera simultánea. No es que cada proceso sea independiente, el crecimiento del tumor va desplazando y al mismo tiempo que va desplazando va reabsorbiendo y como va reabsorbiendo va produciéndose este de manera direccional según el crecimiento del tumor. Una de las características más saltantes de los tumores benignos es que fundamentalmente a nivel del periósteo estos no lo reabsorben en su totalidad. Hay un desplazamiento del periósteo, por eso es que se caracteriza un tumor benigno por la tumoración, por el proceso tumoral, por el crecimiento o hacia el exterior de una lesión. Al mismo tiempo internamente pueden ser uniloculados, multiloculados y pueden presentar niveles de trabeculado o de calcificación interna, es decir, imágenes radiolúcidas con componentes cálcicos internos. Los quistes benignos, a diferencia de los quistes malignos, van a presentar corticalización y esta corticalización de los quistes benignos generalmente toma el nombre en rayos de sol por su distribución homogénea como lo vemos en la diapositiva, mientras las neoplasias malignas no están corticalizadas y sus bordes no son definidos, son de bordes difusos. Bajo las características descriptivas de los quistes y los tumores benignos y malignos que hemos mencionado, les presentamos una imagen radiográfica con la intención de que usted pueda realizar la interpretación respectiva y, como no, el diagnóstico. Imagen radiográfica para que usted, desde el punto de vista clínico-práctico, pueda desarrollar la interpretación y el diagnóstico respectivo. A manera de conclusión, decimos, los tumores benignos y malignos presentan características radiológicas distintas, que en muchos casos permiten un diagnóstico radiográfico inmediato y en otras no es posible por la similitud de sus características, siendo el análisis histopatológico quien va a definir el diagnóstico.